Y con cariño para ti, somos Vaya Bella ¡Eso! Tu cariño se me va, tu te va Tu cariño se me va, se te va, te vas de mí ¿Dónde dejas el amor, el amor, quieres vivir? Tus promesas fueron felicitas y tu amor solo para mí De tus besos me quedó el sabor de ese amor Me hace sufrir, ay, me hace sufrir ¿Y por qué? ¿Por qué me haces sufrir así? ¿Para ese? ¡Claro que sí! ¿Y por atrás? ¡Atrás, atrás! A tu lado yo viví y sentí un gran amor Tú decidas darle fin a nuestro amor, eres dolor Qué difícil es vivir sin ti y no sentir más que dolor Solo queda un recuerdo amargo de ese amor Y no sentir más que dolor 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 Ay, cuantos dolor ¿Y dónde está la gente? ¿Dónde está la gente de universitario? ¿La garra crema? ¿Dónde está? ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Arriba, alianza! Qué difícil es vivir sin ti y no sentir más que dolor Solo queda un recuerdo amargo de ese amor Por el dolor ¡Ay, ay, hey, 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 hey! ¡Y a besarte del mundo con Bella Bella! ¡Bella! ¡Arriba! ¡Arriba!